Cangri, tú sabes cómo va con los mafiosos, estamos grabando en Palmerarara Mueve ese culo, mami mueve mi duro estilo más puro, como diamante oscuro La nene quiere verme en la cama yo soy oscuro, duro, 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 duro Yo quiero amarte esa pita, esa chiquita me tiene tanto envidia Realmente esa chica nunca me quería, pero ahora yo se derriba en mi ciudad Esa chiquita me tiene tanto envidia, tú viéramos, bótete la realidad, tú estás usado No la veas en la venta de The Hour, sí que al lado yo soy cada día Mi vida está cambiado, ey, muy recibe la pinta y con mi rima El hombre cambia, solo se quita la cadena de plata, pero necesita Uno de oro, diamantes, solo son ricas, escucha el cuero, adelante, mero chamaquita Mátalo, 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 m con la nena, cuando yo estés grabando el asistema cuando estés en la cama con la nena, cuando yo estés grabando el asistema Mátalo, mata, 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 mata low, ey Mátalo, mata, 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 mata low, ey Mátalo, mata, 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 mata low, kyngo lo importante Tanto billete en rolla'o de pajo'o sin error cada dia' casandote Rollo ese fuejo pero la misma pero yo soy lo mejor Matándolo, grabándolo, mirando a la nena y guayándolo Pereyándolo, beyaqueando Dime mami si me está esperando Por eso me voy a llegar A ti yo te voy a llevar Mami yo no te dejo azotar Una chica como tú yo quiero agarrarte Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Cuando estoy en la cama con la nena, cuando me estás grabando el asistema Mátalo, cuando estoy en la cama con la nena, cuando me estás grabando el asistema Cuando estés en la cama con la nena Cuando me estás grabando el asistema Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, 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 mátalo